Productores de sorgo esperan buenos resultados en la cosecha de postrera, tras no haberlos obtenidos en el ciclo de primera por los efectos del cambio climático. Así lo manifestó Javier Pasquier, presidente de la Federación de Cooperativas para el Desarrollo. En la primera hubo afectación. El sorgo, que es un cultivo resistente a la sequía, se vio afectado en su producción en el ciclo de primera. Entonces ahora, en este ciclo de postrera, la gente está buscando cómo aumentar sus áreas para tener la producción necesaria para su comida en sustitución del maíz y para los animales. Del producto del sorgo es importante porque se da en la zona seca del país. No necesita muchos insumos. Sirve para la alimentación animal. El forraje y eso es la fuente de alimentación de los animales en la zona seca, principalmente el ganado. Y es la tortilla que se come el productor en sustitución de la del maíz. En el país se siembran alrededor de 44.000 manzanas de sorgo millón y sorgo blanco. Entonces, en el país se siembran 44.000 manzanas, se produce casi un millón de quintales de esta área y el precio es similar al maíz, se mantiene similar al maíz. O sea, de que ahorita un quintal de sorgo puede andar costando 600 cordón. Nosotros estuvimos haciendo un cálculo porque siempre en las estadísticas nacionales se habla de todo lo que se exporta, cuánto vale la exportación. Entonces uno dice, Nicaragua exporta más, como 600 millones de dólares en ganado y lácteo, 400 millones de dólares en café. Pero también los granos básicos, que se exporta poco, pero hay que darle un valor. Y ese valor que se le da es casi equivalente a lo que cuesta el café que se exporta, lo que le pagan a Nicaragua. Noticias 12, Teresa Reyes.